Como definitivamente anteriormente nos venimos reuniendo en el ayuntamiento absolutamente cada mes con todos los jueces de todas las 28 comunidades y de la anterior reunión les pedí a ellos la opinión y claro con toda la intención de que así fuese el que nos reuniéramos absolutamente todos los jueces, presidentes auxiliares, absolutamente en todas las comunidades como tal. Hoy le toca ahora sí abrir plaza, el que estemos todos reunidos al 100% aquí en Atacpans y la primera recomendación que yo hice absolutamente a los 28 jueces y presidentes auxiliares fue el que se atendiera realmente absolutamente al 100% a todo ciudadano que en su momento tuviese una deficiencia total al 100% dentro de lo que es un techo digno, el techo de su casa. Estamos con una problemática muy fuerte derivado a los huracanes que hemos tenido. Hoy en este huracán de la semana pasada hubo más afectación que con Franklin porque la saturación de tierra, la tierra estaba, la saturación de agua, la tierra ya estaba mucho más apesantada entonces hubo muchísimos derrumbes, muchísimas afectaciones y afectaciones muy graves. Pero hablando por el tema ciudadano que es lo que me preocupa más que vamos a apoyar a toda gente que necesita un techo. A estas alturas del mes de septiembre los recursos federales de donde en su momento podíamos tomar recursos para la compra de lo que eran las láminas lo podíamos hacer de Fortamun. Hace años, hace un año lo hicimos en el mes de febrero para las cuestiones de la zurada. Hoy definitivamente estamos en septiembre los recursos como tal ya no hay recursos pero definitivamente vamos a hacer lo posible o hasta lo imposible para hacer la compra de mil, mil quinientas o dos mil láminas las que hagan falta para darles un techo a las personas que si en realidad están afectadas al 100% como también personas que tienen una afectación grave dentro de lo que es su familia, su vivienda porque su familia no debe de estar tanto tiempo también en otro lado como tampoco en su momento viviendo en el mismo lugar estando en una zona de alto riesgo. También por eso las personas que son palomeadas o que ya se verificó que para el próximo año van a ser beneficiados con el programa de vivienda bueno para este año salen por la necesidad de los huracanes más personas que tienen que ser apoyadas con una vivienda al 100% y se las vamos a construir también de inmediato o sea no quiero que ninguna persona de Zacapuazteca esté viviendo de probablemente la necesidad de un techo o lo que es una vivienda y desafortunadamente y algo que me tiene muy preocupado y también consternado es la situación de que definitivamente los más afectados son los más necesitados eso es algo totalmente que impacta, es algo preocupante también y que existe absolutamente en todos los municipios absolutamente yo creo que de la República Mexicana que si con estas situaciones climatológicas lo vuelvo a repetir los más afectados son las personas que no tienen el cómo tener un techo digno cómo tener una vivienda, que tienen también un número grande de hijos personas de tercera edad, personas discapacitadas yo les agradecí absolutamente al 100% a todos los jueces el trabajo que hicieron como servidores públicos dentro de la obligación que tenemos todos de estar reportando absolutamente y de estar al pendiente de toda su ciudadanía de todas las localidades tenemos afectaciones, muchas afectaciones propiciadas por el hombre afectaciones propiciadas por quien vive en ese lugar o sea hay situaciones que hoy espero que con estas amargas y malas experiencias nos lleve a nosotros como ciudadanos zacapuaztecos, poblanos, mexicanos a tener mucho más cuidado en el tema de dónde construir una vivienda puede cuidar las aguas pluviales de nuestras azoteas las dejamos que corran por donde quieran y pues realmente eso no debe de suceder porque trae muy malas consecuencias y lo estamos viviendo hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!